¿Dónde estamos? ¡Dale, carol! ¿Esto es hoy? ¿Cuál es? ¿Esto es cuatro? ¿Cuatro? No... ¿Tú grabaste ayer? ¿Tres? No... Yo grabé dos a... ¿Dos? ¿Dos ayer? ¿Dos ayer? ¿Ahorita grabaste uno? Y ahorita... Estás grabando otro, corte? ¿Y el 3 no cuenta? ¿Por qué? ¿Tres minutos? Bueno, ya estamos en el... ¡Cuatro, cuatro! El mundo cubano... ¡Uy! ¡Barcos y putas! ¡Barcos y putas! Vamos a minar otra vez, pues... ¡Barcos y putas, Jorge Luis! barcos y putas barcos y bitch me viene un creeper ¿dónde estás? vení a la mina ¿dónde estás? en la mina me voy para la mina en el hueco bueno, en el hueco es lo mismo barcos y putas me acaba un zombie estoy muriendo aléjate, aléjate no me toques, son 5 la hora son 5 5 mil pesos cada son 10 no olvídalo ah ya, me entiendo lo vi es de gamer acá abajo no hay nada ¿o sí? dale, calo dale, calo y no me traes androchas androchas tampoco me traes a ver si quiero distinguir algo ya no hay nada no hay nada quiero carbón bien, quiero carbón ¿qué? carbón ahora sí ya no veo nada una saca pues nos estamos quedando sin alimento y los cultivos todavía no crecen carne de zombie perdón aparte ¿cuántos plantaste? ¿cuánto trigo plantaste? 3, no sé planté como 8 por ahora pero voy a plantar más de 15 ahorita aquí hay más es que lo oyes es que lo oyes vamos a buscar una mina oye, ¿dónde está la casa? ahí está vamos a buscar una mina una mina y yo ¡ah! ¡ah! ¡tro creper de la nada! oye, mira, acá otra mina me empujó en la mina ¿dónde? ¿ah? acá abajo de la casa a ver la explosión me empujó a esta mina pero trae madera acá hay madera ¡ah, pero! amadrazos y yo tengo una chata esta hasta pichar ya, dame una madera esta ya agarrón con 26 ya tenemos un chingo de antorchas ten gracias 32 y 16 aunque no hay ganada ¿no? que no hay nada no hay nada nada pinches zombies me trolean digo zombies ahora pinches creepers me empujó a la mina y yo dije que era de suerte y no hay nada aquí vamos a donde está el río al río, el río ok ok a este mira aquí hay como una pseudocueva ¿una qué? una cueva ¡ah! ok, man sígueme vamos común vamos todos allá vamos todos allá estamos cantando vamos a la obra solo no me culés oh rayos a culear vas a crecer tus cultivos espérame bueno, si quiere ver pero voy a ok y me quedo sin alimento el señor me quedo sin alimento busca, güey plantar por todo el río ah, si quiere ver turururu turururu turututu tururu tururu mira que hay caballos que ya te dije ayer ¿cuándo me dices tú? te dije a que hay caballos un caballos negro con blanco ok ok, hay un montón de cerdos ¿Eh? Hay un chingo de cerdos Cerdetes Yo todavía tengo comida Y planteé un chingo de cultivos ¿Juntas? La transporta Estoy de casa, quédate ahí What? Cerdito yo mato porque me gusta comer su cuero ¿Qué hacemos? Minear Esa no es musiquita me dio Otra ovejas Y otra montaña Bien grande ¿Por qué quieres ovejas? Un chingo de ovejas Tepe Una montaña Y una montaña bien grande ¿Qué montaña? Esa ¿Cuál? Esa que está al frente de aquí de nosotros Ah ¡Vacas! ¿Tú qué distancia lo tienes? Lo tengo normal Lo tengo normal Lo tengo normal Maldito Un mundo sin las Un mundo sin las ¿Cómo sería? Al entrar ya este video hubiera sido un éxito ¿Dónde estás? Matando cerditos Digo vacas Hoy vamos a ver a montaña grandísima A ver si encontramos una mina Ok 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 Pero aquí montaña ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Esta Vente Mándate pegar Voy a cocinar Voy a cocinar Apantepechas 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 Nani no Nani no Nani no Noi no Noi no Noi no Noi no Noi no ¿Qué hablas tú? No nada Oh, encontré un desierto Qué mono un desierto Y más vacas Ay lo que está Moher vacas Yo quiero vacas 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 Voy a gastar el trigo Dos de trigo Unas vacas Ven y ten ¿Por qué? Yo Cogen Poyar hijos míos Poyar hijos míos Las vacas quedaron como cara de No se quedan trabadas A ver ya vamos ocho minutos Oye, otra vez se quedó trabado ¿Qué? ¿Qué tenías ahí? No me pasó ¿A poco lo ves? Ya se movieron otra vez Y salió una vaquita Vacas Vacas Que no lo había visto Que no lo había visto A ver Voy a abrir ¿Cuántos logros hay? ¿Logos? Esta es el primero ¿Qué es? Construyendo Ah no, el primero es Consigue madera No, esa viene el inventario, ¿no? Y la vaquita aquí queda afuera A ver Abrir el inventario ¿Dónde está? Oye, un chingo de vacas hay aquí wey ¿La mato? Mátalas si quieres Sádico mierda No le de discriminación de vacas Ya tenemos alimento otra vez Bien Oye, si vamos dos Dos, dos ¿Dos qué? Dos videos cada día Bueno, no Dos videos cada día Tú Tú grabas dos Y yo grabo dos ¿Tienes? Ok Oye, ¿será que nos hagamos youtubers famosos? Y tengamos vacas Vacas ahora Tengamos vacas 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 Marcos con vacas Marcos y vacas Y tengamos vacas ¿Por qué? ¿Y te vacas? ¿Dónde me pasó, güey? Ya tengo 16 de comida Yo tengo 20 y tantos, 27 y uno ¡Esperate, güey! ¡No, no! ¡Hagas eso! Que no tengo ni puta idea de dónde estamos Es que, espérate Yo recuerdo que en el anterior video pulsé la F3 Y en teoría el F3 lo abrí en la casa ¿Tienes? O sea que si vemos el video Ahí tienen que estar las coordenadas Pero hay que buscar por ahora que nos hicimos queridas ¿Qué no tienes? Oye, está ahora montañísima No tienes un... Ay, estamos bien cerca Oye, ¿te acuerdas? No tengo ni... No tengo ni puta idea de dónde estoy Creo que ya sé dónde está Y tú, punto, güey, un punto Oye, se hizo de noche Ya, ya estamos Ahí sí, ya lo vi Ahí está Oye, ¿te acuerdas? Parcos y marcas Acá 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 ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¡Místicas! Mira, no me diverso Estoy haciendo parkour Vení acá, mira Aquí hay una cueva O eso creo Ven Te voy a... Te voy a ir hacia ti T-P-A-M-T-M-1 ¿Te envié T-P-A no? Oye, es T-P-A Así Sí, en el A A ¿Dónde estás? Que te acabé de ver por acá ¿Dónde estás? Que te acabé de ver por acá T-P-A Ay, ya te vi No, no, no Aquí ya habíamos estado Pero aquí hay una cueva Yo ya aquí había estado una vez ¿Eso ya? Ay, mira, como infinitamente Pero no recogiste nada ¿Eh? Entonces, ¿a qué? ¿A qué mina vamos? Otra vez me agarró la cueva Oye, si nos hacemos nuestra mina Te mató un zombie Te mató un zombie ¿A mí? Sí Oh, fuck Ey, espérame Ok Enviame a T-P-A Ey Espera Nada para que me lleves allá ¿Eh? ¿Cómo? Para que me lleves Como hiciste hace rato No te entiendo Cérrate, ¿cómo me teletransportaste allá? Tú a mí ¿Cómo? Tú a mí ¿Qué? A ver Olvida, le matas a esos zombies Uy, me agarró la... Ey, tú un güey tiene tus cosas ¿Qué? Oye, eres invisible ¿Quién? ¿Eres invisible? ¿Cómo que invisible? Pues eres invisible ¿Cómo que invisible? Tepe Trae pinche rato No ¿Qué? No entiendo de nada Oye, mata a ese zombie Puta madre Que zombie Puta madre Oye, oye, miren No te entienden ¿Qué pedo? Aparecí en la nada Veo un chingo de lava Nada tiene sentido Oye, te acuerdas Ahora, güey, no tengo ni puta idea de dónde estoy Punto bien, punto Sí Se me rompió el piquete Vete, asqueroso ¿Ya tienes tus cosas? No, güey, estoy enfrente de mis cosas y no me las dan Oye, ¿qué? Aquí, ¿tú estás en la cama? No 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 Oye, te veo en la cama Yo me veo acá en la mina Oye, recoge mis cosas Se voy a ir a desaparecer Ah, es cierto ¿Eh? Cierto ¿Qué? Nada Ahora aparecí en la cama WTF ¿Ahí tenías un chingo de cosas? Oye, recogiste mis cosas Las estoy recogiendo Te llevamos 17 minutos ¿Y ahora? ¿Te estás moviendo? A ver, muévete Ya, ya te veo Ten, ten Esta güey Esta es tuya Esta es tuya ¿Tenías un asado? Tenía un asado, sí ¿Un pico? ¿De qué? Sí Tenía tres picos Y uno de iron ¿Tenías flechas? No, no tenía flechas ¿Cuero? Cuero, sí tenía cuero Y mucha carne 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 esa ¿Hacha? Sí, tenía hacha ¿Madera? No, no tenía madera Pero tenía un chingo de antorchas ¿Antorchas? ¿Tenías cuántos? ¿32 y 16? Sí Sí Sí, es retoño ¿Qué otra cosa? Y experiencia Así para la Para los cultivos Carne de zombie Eso ya se lo dio Eso ya se lo dio Te da regal Eh, robé Tengo un texto Tengo un texto ¿Tienes qué? Un texto Tengo un texto No tengo ni pute ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y tú? No tengo ni pute ¿Dónde estamos? ¿Te acuerdas? Barcos y vacas Barcos y vacas Tiren mi pico Yo nomás tengo otros picos Y pues ya que hacemos Ya te toca grabar a ti Ya, bueno, llevamos 19 mil Entonces no creo mucho Y aparte tenemos que hacer Tenemos que hacer Tenemos que hacer Según la planta O el techo Oye, si no lo grabamos Y aparecemos ya Cuando ya estamos Todo hecho ¿Y si lo grabamos Y lo ponemos A cámara rápida Con una música En ayunca? Eso sí No sé cómo hacerlo Yo sí Pues entonces Tendrás que grabarlo ¿Por qué? Pues yo te enseñé Tú dijiste que ya tenías El programa Yo tenía Pero no sabía Cómo usarlo Pues te enseño Oye, ya Ya dieron 20 minutos Fierbit Cheers Bye